Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras de Romeo Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mala imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mujer? Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mala imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí ¿Quién es el primer beso? ¿Quién es el dimitador a hoy en su lugar? ¿Quién es el primer beso? 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 Que regrese mi amada Porque tú no eres tú ¿Quién es el primer beso? Me abriste las heridas que ella daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien habla del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Va a volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Let me holla at you for a second Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real The big box Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Y en su Lamborghini con labios salvajes quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol Solo escucha el chico de las poesías, atentamente tu servidor Dilla y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Dilla y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana, escúchame Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer Con quien te vas, tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito pero puedo amarte Dime mamacita porque quiero llevarte Dime y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Dime y sensual, sobrenatural Uno de nosotros se tiene que conquistar Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites Tenemos algo en común y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique, no te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita, te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín Ni que vuela como Finny, Romeo o el Pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía, cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye Vina, salón de hitmakers in the building N.A.I.S.E.K. Golden Combination Tu amor está completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber que cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de referente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Ata mi al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Timeo, timeo, timeo Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta Bailaba su carita De rosas me salpita Y sin saber Es una vía láctea Que irá y me da vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Ata mi al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudieras ser un farito Y encender Río, frío Hasta que quieras Río, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Yo vivía Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Ay, ay, ay Frío, frío Frío, frío Muy frío Frío, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Hoy en medio Me dio una fiebre El otro día Por causa de tu amor Cristiana Que pa' parar Ferrería Si yo tené seguro Es cama Y me inyectaron Suero de colores Y me sacaron La radiografía Y me diagnosticaron Mal de amores Al ver mi corazón Como la tía Hoy en medio Me tratearon Hasta el alma Con rayos X y cirugía Y es que la ciencia No funciona No Solo tuve Su vida mía Ay, mira, mira Búsquete un calentero Inyectaron Tu amor Como insulina Y dame vitamina De cariño Que me ha subido La bilirubina Todo el mundo Fuerza Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Cuando te miro Y no me mira Y no lo quita La aspirina Y no Es un amor Que cojón Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Cuando te miro Y no me mira Y no lo quita La aspirina De un suero Con felicidad Es un amor Que cojón Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Cuando te miro Y no me mira Y no lo quita La aspirina De un suero Con felicidad Es un amor Que cojón Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Cuando te miro Y no me mira Y no lo quita La aspirina De un suero Con felicidad Es un amor Que cojón Me sube la bilirubina 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 Vestido tengo el rostro De amarillo Y me ha subido La bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Y no lo quita la aspirina De un suero Con felicidad Es un amor Que cojón Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Cuando te miro Y no lo quita la aspirina De un suero Con felicidad Es un amor Que cojón Me sube la bilirubina Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Nomás porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los cuercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la piel de mi vida Yo no encuentro un corazón Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Miel que me das Quiereme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la piel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a agradecer Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Hay tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la piel de mi vida Solamente una vez Mira para que sale mi herida Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quiereme que solo en ti me hundo de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Búscame Búscame Labio a labio Bajo el cielo Búscame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Datato Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Viene. Una vez fue amada, oh, tiene amor escondido. Todo el mundo. Ay, que hay amor, que es la estrella de amor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Te regalo mis manos. Mis párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Viene ese coro. Ay, 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 amor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, 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 ay. Ay, 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 amor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo Tienes tú, ay amor Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de tira cambia Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de tira cambia Nadie es perfecto, nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de tira cambia Sincerely, Royce Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura mojado en ti Qué bien te ves Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente No te parece prudente Ni queña, custoso. Hey, listen, I know what you like. Me and you, terminamos en la cama. Hey, boy, how about you and I, me and you? Bailamos a cha, y bailamos a cha, cha. Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama. Y vamos en la cama. How about you and I, you and I, me and you, me and I, me and you. You and I, you and I, me and you, me and you. Bad boy. Now you, 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 you. Chora guitarra, chora. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte, no es el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpita Y sin saber es una vía láctea que irá y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Y se enciende, si es que acaso le quieres Pudieras ser un palito y encender Hasta que quieras tú Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Frio, frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, caliente como agua de la poeta. Frío, frío, como el agua del río, caliente como agua de la poeta. Frío, frío, como el agua de la poeta. Frío, frío, como el agua del río, caliente como agua de la poeta. Frío, frío, como el agua del río, caliente como agua de la poeta. Frío, frío, como el agua del río, caliente como agua de la poeta. Frío, frío, 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 caliente como agua de la poeta. 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 Porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y porque eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no, no Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura Oh, oh, oh Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura Oh, oh, oh Esta noche quiero volver a ver ti Vivir contigo una aventura Oh, oh, oh Esta noche quiero volver a ver ti Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto de locura Hipocresía total ¿Quién puede amar el amor? Y defenderlo ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a beber el amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mi Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Miel que me das Quiereme como te quiero a ti Mamita buena Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Y da la pena Y da la pena Y da la pena Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero qué dirán Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a agradecer Oye que sí Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Hay tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Y da la miel de mi vida Y da la miel de mi vida Y una mañana al despertar Créame Seré una ola en tu vida Quiereme que solo en ti me hundo de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Créame Créame Labio a labio bajo el cielo Créame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Créame 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 Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Más limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú no eras así cuando yo te conocí The king Tell me where she's with ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Si en verdad eres lo original Yo le extraño a donde se me perdió Si en verdad eres lo original Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Ya saben. Royce. Too strong. Y si eres cordón, flaca, todo eso no me importa a mí. Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá cambia. Nadie es perfecto en el amor. Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color. Mírame a mí, mírame bien. Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también. Si eres cordón, flaca, todo eso no me importa a mí. Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Sincerely, Royce Sincerely, Royce Sincerely, Royce Sincerely, Royce Sincerely, Royce Sincerely, Royce ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 I know what you like. I know what you like. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Amor Gracias por ver el video No, 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 no ¡Suscríbete Let's find out O ¡Suscríbete Dios ¡Suscríbete ¡Suscríbete No, no, no ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, para que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. 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 No me sirve la vida si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se engaña a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego, que te empujó otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Y tení la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer era quien yo amo y a quien quiero Ay, que salve este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que me inventó el amor de Dios, la instrucción es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido el por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura